¿Se cortará? ¿Voy ahí? Con problemas de vuelta con mi llamada de internet Ahí se escuchó Bien, perfecto Lo que les decía En cinemática Vamos a estudiar mucho La parte de cinemática unidimensional ¿Por qué? Porque si bien es cinemática en dos dimensiones Pero lo que vamos a hacer Es aplicar un principio en ingeniería Que se usa de principio de superposición de efectos Donde un movimiento que se realiza en un plano Lo vamos a descomponer En dos movimientos Por eso la componente de los vectores Lo vamos a trabajar como un vector O sea, lo vamos a trabajar vectorialmente Por lo tanto vamos a Suponga que si se desplazaba A una cierta velocidad así Vamos a descomponerlo Con una velocidad en X Y una velocidad así Entonces Eso me va a permitir Poder trabajar la cinemática unidimensional Que puede llegar a ser compleja Como dos cinemáticas unidimensionales Para poder tener un control mayor ¿Sí? Y describirlo de manera más eficiente Al movimiento ¿Se entiende? Al igual que el tridimensional Lo vamos a estudiar como tres movimientos Multidimensionales Que después los vamos a unir ¿Sí? Sí, profe ¿Se escucha o se corta? No, no, se escucha bien Bien, perfecto Bien, entonces Vamos a tener Un vector Que es el vector desplazamiento ¿Sí? Recuerden que nos vamos a mover Unidimensionalmente En una dimensión Es decir Que nos vamos a mover A lo largo del eje X O a lo largo del eje Y ¿Sí? Pero siempre en una dirección Y el estudio siempre va a ser entre dos puntos Un punto inicial Una condición inicial Y una condición final ¿Sí? Para calcular el desplazamiento Siempre tengo que ver De dónde partí Para saber a dónde ¿Sí? Es decir Las condiciones De dónde salí Y en qué tiempo Para poder saber Qué velocidad voy a Voy a manejar ¿Sí? Voy a tocar Acá Es decir Tengo, como les decía ¿Están viendo la presentación? Sí, sí Sí, profesor La grande Entonces tengo Otra cosa que depende Es el sistema de referencia Que se utiliza Para este trabajo ¿Sí? Depende mucho del sistema de referencia Utilizado Para poder calcular el desplazamiento Bien Enseguida Haganme acordar Les voy a Recuerden que la semana pasada Les mostré El error De De unidades De Cuando dispararon El visir a la NASA O el del avión Bueno Haganme acordar Enseguida Les voy a mostrar Una noticia De un De un De un De un vector De un puente Que construyeron Donde El sistema de referencia Que usaron Fue lo distinto Entonces Determinaron que un puente Casi va A nunca terminar De construir Los powerpoint Esto No están No están En el campo Están en el drive Ese que les compartí Se los vuelvo a compartir Si quieren Ok Tengo una pregunta Sí El drive Ese que ustedes Nos pasó por el grupo De whatsapp Sí ¿Siempre lo va a ir actualizando? ¿O se puede descargar Tal cual está? Mira Salvo algún Le he ido agregando Pero muy poquito Por ejemplo El año pasado Le agregué un libro Pero no O sea Los archivos Que están ahí No se van a Actualizar Digamos No los voy a Modificar mucho Y el drive No lo cambio nunca O sea Cualquier cosa Acá Podés descargártelo Ahora Y cualquier cosa Después lo revisás Y si hay algún archivo No lo descargaste No me cambia mucho A ver No saco cosas Ni modifico Sino que voy a agregar Gracias Bien Entonces Lo que les decía Depende mucho El sistema de referencia Y se los voy a marcar Y les voy a descontar Puntos Si en alguna resolución No está El El indicativo Del eje X Y el ¿Sí? Bien ¿Por qué necesito Un sistema de referencia? ¿Vieron cuando ustedes Van a la casa Iban Ahora Bueno ahora vuelven a ser El año pasado era complicado Teóricamente no podían ir a la casa Nadie Pero este año Si ya pueden salir Cuando Ustedes Se explican Sobre todo En casas de barrio O Alguien que vive Como yo Para el lado del campo Tenés que dar sistema Digamos Referencia Por ahí No es como En una calle Del centro Donde Si vive Que se llama Calle España Al 3593 Sino que por ahí Es muchas veces Calles Que por ahí No tienen numeración Siempre Entonces Hay puntos de referencia De la casa azul Del Cartel Del No sé De De la casa Con Con Tejas azules Uno Dos Tres 500 metros Más allá No hacen eso Algunas veces Si Profe Si Profesor Es decir Hay personas Que por ahí Si vos le decís Vas por la calle Tal Tenés que ir Tanto Para allá No en cambio Si le decís De referencia Decide Tal casa Tres casas De la casa roja O rejas amarillas No sé yo Algo muy característico Al lado ¿Sí? Ustedes ¿Qué están haciendo Ustedes ahí Indirectamente? Cuando les dicen La casa roja O la casa De rejas amarillas ¿Qué les están dando? Preferencias Están dando el punto De partida Es decir Desde ahí La casa está A tantos metros ¿Sí? O a tantas casas O cualquier unidad De metro Necesito Siempre Y sobre todo En ingeniería Necesito Este punto Porque si yo les digo Está a 500 metros Ustedes ¿Qué me van a preguntar? ¿Te quedo quién? ¿O no? ¿Te falta algo? ¿De dónde salís? ¿Cómo? ¿De dónde salís Para moverte 500 metros Punto de partida Yo necesito El punto de partida Exactamente Ese es el sistema De referencia Que me dice Cómo me desplazo Hacia dónde ¿Sí? El sistema De referencia Me dice No solamente La distancia Sino también Muchas veces Me dice En qué dirección Porque si yo le digo La casa Cinco casas Hacia la derecha Yo le estoy diciendo Hacia acá O cinco casas Hacia la izquierda Le estoy diciendo Así ¿Ven? Le estoy dándole Además La dirección Y sentido Sobre el cual Se tienen que estar Mundo Por eso es que Necesito el sistema De referencia Y se tienen que acostumbrar Nos tenemos que acostumbrar Siempre ¿Sí? Y sistema De referencia Estos son los de la Argentina ¿Sí? Antiguo En la Argentina Se manejaban Dos El MKS Que es muy parecido Al sistema internacional Sino que Más a kilogramos Fuerza Y segundo Y el otro Que era Centímetro Gramos Y segundo ¿Sí? ¿Alguno sabe Con qué Se miden Las fuerzas? ¿Con Joule? ¿Youton? No, no ¿Con qué Instrumento De medición ¿Con qué Instrumento De medición Puedo medir Una fuerza? No Se llama Dinamómetro Si lo han escuchado Por ahí Un dinamómetro No me suena De nada Bien Por ahí van a escuchar Los dinamómetros Todos los días Se aprenden ¿Qué es el dinamómetro? Es un medidor De fuerza ¿Sí? ¿Pero qué Tiene que ver El dinamómetro ¿No? La dinamómetro Era la unidad De fuerza Del CGS Antiguamente En nuestro sistema Métrico Nacional Hace muchos 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 años 70 80 años Atrás Se usaba La dinamómetro Que era una fuerza Esa dinamómetro Era Centímetro Gramos Sobre segundo ¿Sí? Así como El Newton es Kilogramo Metros Sobre segundo Cuadrado Este era Gramos Centímetros Sobre segundo Cuadrado O sea que la dinamómetro Se dejó de usar ¿Por qué? Porque era muy parecido A Newton Era una unidad De fuerza Muy pequeña Entonces Pero le quedó La unidad O sea Quedó El instrumento Que empezaron a usar Para calcular La fuerza Le quedó Viene de eso De dinar Que mide fuerza Antiguamente en Argentina Era el dinar Era la fuerza Ahora Se sigue usando La palabra Dinamómetro Pero Ya no mide Más en dinar Mide lo que queremos O kilogramos Fuerza O Newton ¿Sí? Y después Se avanzó Al MKX Que es muy similar Al sistema internacional Parece que a nosotros No nos cuesta Demasiado aplicar Profe Sí Perdón Dijo cuál es El que se utiliza En el sistema internacional El CGS No MKS Metro Kilogramo Segundo El MKS ¿Y es en cuadrados O no? Después vos lo usás El kilogramos En realidad El MKS Es algo raro Porque no es un sistema De unidad Muy usual ¿Por qué? Porque el MKS La unidad De longitud Es el metro Pero unidad De masa No tiene Sino que Kilogramos Kilogramos Fuerza 10 segundos ¿Sí? Y la masa Se llama UTM Unidad técnica De masa ¿Sí? La unidad técnica De masa Existe eso Básicamente La masa Es eso Pero eso es metro Kilogramo Segundo Pero no son kilogramos Más Son kilogramos Fuerza Es una cosa Aclarar En el MKS En este El K Es de kilogramos Pero fuerza Y la masa No se mide Nosotros No medimos Kilogramo Más Cuando estamos Hablando Es kilogramos La masa Es unidad técnica De masa ¿Sí? Me ha ido loco Bueno Es así Bien Creo que en la conversión Un kilogramo Fuerza Decimos que un kilogramo De fuerza Es igual a un kilogramo De masa Y no Sino que son Distintas unidades ¿Sí? Kilogramos fuerza Son 9,8 N Un kilogramo Fuerza Equivale a 9,8 N Y hacen las divisiones ¿9, cuánto Puedes decir más fuerte Bueno Lo escuchan bien Lo escriben Un kilogramo Fuerza Lo escribo así Es igual a 9,8 N ¿Sí? La unidad de Newton Es kilogramo Masa ¿Sí? Kilogramo Y acá La masa De El De El sistema MKS Es GUTM Unidad técnica de masa Si te fijas Es muy similar ¿Por qué? Porque Una unidad técnica De masa Para llegar a fuerza Le tenés que aplicar G ¿Sí? Y un kilogramo Masa Le tenés que aplicar G Entonces Si ven aquí Un kilogramo Masa Pesa 9,8 N Y una unidad técnica De masa Pesa Un kilogramo Fuerza ¿Y cómo Obtengo el kilogramo Fuerza? Multiplicando la unidad Técnica de masa Por 9,8 Ven la relación Por eso que decimos Un kilogramo masa Y un kilogramo fuerza Lo mismo Pero en distinto lenguaje Es lo mismo Pero en distinto lenguaje ¿Sí? Te las dejo madurar Ese concepto Sí Es cuestión de Agarrarle la mano Y llevarla a la práctica A ver No vamos a usar Nunca Van a usar Unidad técnica De masa Estoy hablando Digamos No sería Científicamente Pero Como corresponde ¿Sí? Es decir Sería muy Malo de mi parte Decirles Que un kilogramo Masa Es igual a un kilogramo Fuerza De Esto ¿Sí? Pero estamos hablando De dos sistemas De referencia Totalmente distinto Uno es el MKS Y este es el sistema Internacional ¿Sí? Son dos sistemas De medida distinto Que están muy relacionados Pero que no son los mismos ¿Sí? Digamos Es lo mismo Pero no es lo mismo Son dos lenguajes distintos Profe En ejercicios Y demás Siempre vamos a usar Kilogramos fuerza ¿Verdad? O kilogramos En realidad no Cuando veas Kilogramos Kilogramos Más o menos Que el ejercicio Te diga Kilogramos fuerza ¿Sí? Si te dice Una fuerza De un kilogramo Te está hablando De Ahí sí es Kilogramos Con las rayitas Arribas ¿Sí? Ya que por ahí Con la computadora Es difícil Pero si te dice Una masa De un kilogramo Es una masa De un kilogramo más ¿Entiendes? Y te estás refiriendo Al sistema internacional ¿Sí? ¿Me explico? Está bien Sí Perfecto Que lo vas a poder Traspasar Digamos Al sistema Cualquier sistema Sí Pero Hay que hacer Esa salvedad Cuando hablemos De fuerza De un kilogramo Fuerza Nos vamos acá Al MKS Si hablamos De una masa De un kilogramo Nos vamos al sistema Internacional ¿Sí? Si no lo pregunto Pero cuando dice Tengo una masa O un cuerpo Que tiene una masa De un kilogramo O 0,5 kilogramos Se está refiriendo A la masa Del sistema internacional ¿Sí? En cambio Si el enunciado Les dice Tengo un cuerpo Que pesa 0,5 kilogramos Automáticamente Es esto Porque está hablando Del peso ¿Sí? Sí, profe Obviamente Que siempre van a poder Como profe Disculpe Obviamente Que siempre van a poder Consultar ¿Estamos hasta ahí? Disculpe Disculpe No lo escuché Bien ¿Puedo repetir? Cualquier cosa Ustedes van a poder Consultar En algún problema Que tengan No duden En consultar En los parciales Siempre estamos O por Zoom O por WhatsApp ¿Sí? Así que no hay drama O si algún ejercicio Tienen duda Consulten Para ayudar Bien ¿Dudas hasta acá? Profe ¿Puedes repetir Lo último Que dijo De la medición En masas? Sí Lo que les decía ¿Se cortó? No, yo no Lo escuché bien Ah, bien Decía Supónganse Yo tengo un cuerpo Que No sé Tiene Cero Que tiene una masa De Cero punto cinco Kilogramos ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si hablo de masa ¿Esto qué es? Cero coma cinco kilogramos Más Por lo tanto Me estoy refiriendo Al sistema internacional ¿Sí? En cambio Si yo digo Tengo un cuerpo Que pesa Cero punto setenta y cinco Kilogramos ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué es el kilogramo? ¿Qué es? ¿Fuerza o masa? Fuerza Fuerza Entonces me estoy refiriendo A esto ¿Sí? Directamente Este ya es unidad De fuerza ¿Sí? Lo correcto sería Que apareciera así Kilogramos fuerza O Siempre lo vamos a anotar Lo van a encontrar anotado así O un kilogramo fuerza O un kilogramo Con una rayita arriba Que indica que es un vector ¿Sí? ¿Por qué? Sería lo mismo Es lo mismo ¿Por qué? Y porque si yo anoto la rayita Arriba Quiere decir que estoy hablando De un vector Y la fuerza El peso Es una fuerza Y la fuerza Es un vector En cambio La masa Es un escalar ¿Sí? Entonces la fuerza es un vector Y la masa es un escalar ¿Por qué? El peso Es igual a quién? A la masa Por la gravedad M por qué ¿Sí? Por 9.8 metros Sobre segundo cuadrado Y ese 9.8 metros Sobre segundo Es G Que es una aceleración Y una aceleración Es un Vector ¿Sí? Entonces estoy multiplicando Si multiplico Un número por un vector Me queda un vector Es decir que el peso Es un Vector Que va a tener la dirección De la aceleración Y la gravedad Siempre ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo Hacia abajo O sea que el peso Es un vector Que siempre tiene componente Hacia abajo Si J K Depende del sistema de referencia Que yo he hecho En cambio La masa No La masa es este numerito Que está acá Que tiene unidad Pero Que ¿Se acuerdan Que era la masa Que les dije? Es un escalar La masa Es la cantidad De materia O sea que es un Escalar ¿Sí? Así que no tiene Tiene un número Pero No tiene dirección Ni sentido Es un escalar Es un número ¿Sí? Por eso es que El kilogramo Aquí La mala nota Kilogramo No tiene ni flechita Ni rayita arriba Ni F Porque es un escalar En cambio Cuando ustedes ven Kilogramo Con una rayita arriba Significa que se está tratando De un vector ¿Sí? Tiene un módulo Dirección Y sentido ¿Estamos? Bien Bien Eso es posición Después otra cosa Cinemática ¿Saben Por qué decimos Cinemática? Porque hay un movimiento Hay un movimiento Constante ¿Cine qué es? ¿Imagen? Algo así Cine viene en movimiento Cinematográfico es Algo en movimiento Fotografía es en movimiento ¿Sí? Viene Cine es movimiento ¿Sí? El estudio del movimiento La cinemática Es el estudio del movimiento Aquí no vamos a estudiar masa O sea que el cuerpo Puede ser como sea ¿Sí? Vamos a hacer el estudio El movimiento Pero Sin masa Solo Posición Velocidad Y aceleración No vamos a ver fuerza En este En este Apartado Después Cuando entremos A la unidad 4 Que es Twitter Ahí sí Le metemos la base Bien Entonces La velocidad Es una parte importante El movimiento Repito Necesito Un sistema de referencia Para saber ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? Y yo tengo Como les decía Un cuerpo Que se está desplazando A una cierta velocidad Y vamos a tener Dos velocidades Un concepto De velocidad Media ¿Sí? Y otro Va a ser un concepto Que vamos a usar Que se llama Velocidad Encantada ¿Sí? La velocidad Media Es un valor Es un vector Pero me da Un concepto De Una idea De cómo me moví En manera general La velocidad Constante ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a ver El estado inicial De dónde partí Del tiempo Y otra cosa Y después voy a necesitar El estado final Para el tiempo final Todo ese desplazamiento ¿Sí? Me va a decir Que ese desplazamiento Ocurrió En un cierto tiempo Entonces La velocidad media Se Se refiere a Un delta De desplazamiento Respecto A un delta De ¿Por qué surge Este concepto? Porque este concepto ¿Sí? Es Básicamente El Número Que a mí me dice Cómo me estoy moviendo Si voy rápido O voy despacio O si me moví rápido O me moví León ¿Sí? Por ejemplo No sé si Por ahí cuando están Hablando con alguien Le dicen Me fui a No sé A Buenos Aires Me fui a San Rafael Me fui a San Juan Me fui a Algún lugar A Malargue A Las Leñas No porque Todavía no hay nieve Pero bueno Supónganse Hay nieve Va a ir a Las Leñas Son casi 360 kilómetros Más o menos ¿Y cuánto tardo Hasta allá? ¿Sí? Entonces Si yo veo La hora que salí La hora que llegué Y sé los kilómetros Que yo me desplacé Puedo decir Más o menos Es decir Cuánto me desplacé Desde mi casa Hasta Las Leñas O hasta tal lugar Y por el determinado tiempo Me está diciendo A qué velocidad Me desplacé ¿Sí? Es decir Metros sobre segundos Centímetros sobre segundos Kilómetros por hora Y eso es lo que A mí me Digamos Me relaciona Cuánto es Lo que me muevo En un determinado tiempo ¿Sí? Por ejemplo 100 kilómetros por hora Ir a una cuadra 100 kilómetros por hora ¿Por qué es peligroso? Pónganse En una casa En una cuadra De un barrio común O del centro ¿Por qué En esa calle Que mide Aproximadamente 100 metros ¿Por qué ir a 100 kilómetros por hora Se hace peligro? Porque para frenar A una distancia A 100 metros En una esquina Se necesitan 100 kilómetros De De 100 metros De distancia 100 kilómetros Sobre hora ¿Sí? ¿Equivale a qué? Tengo que pasar Para relacionarlo En una cuadra Es difícil Eso lo vamos a pasar A metros sobre ese Es decir Vamos a trasladar 1000 metros Divido un kilómetro ¿Sí? Le faltó el metro arriba Vamos a hacer un pasaje Unida Y después Voy a poner Una hora Sobre 3600 segundos Es decir Que voy a tener 100 Dividido 3.6 Metros Sobre Segundo Siempre que la Velocidad Esté en kilómetros Por hora ¿Sí? Y lo quiera pasar A metros Sobre Segundo ¿Cuánto les da Esto? 3.600 metros Sobre Segundo ¿Cuánto? 3.600 No 100 Dividido 3.6 O sea 100 por 1000 Dividido 3.600 ¿Qué pongo? 277 Punto 7 No 100 dividido 3.6 No puede ser 277 Perdón 27.7 Ah 27.7 Metros Sobre ¿Qué quiere decir eso? Que por cada Segundo Ahora sí Esta unidad De metros Sobre segundo Me describe mejor En una cuadra Una cuadra Tiene casi 100 metros Un poquito menos 100 metros Por cada Segundo Yo tardo Perdón Voy a Recorro 27.7 Metros Quiere decir Que en menos De 4 segundos Voy a recorrer Una cuadra ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes van En una cuadra De barra De barra 100 kilómetros Por la décima 27 metros Sobre segundo Acá van los conceptos Físicos De por qué No puedo ir A tales Velocity ¿Saben cuál es El tiempo De respuestas Del cerebro Ante un estímulo Visual? Corto Me lo sabía antes No me acuerdo Exactamente Claro De 3 segundos Casi Casi Medio segundo ¿Sí? Es decir Medio segundo Un karateka Por ahí cuando Está entrenado Puede estar En 0.4 Para reaccionar A pegarle a alguien O 0.3 Pero normalmente Como mínimo Están en 0.4 0.5 segundos ¿Sí? Es decir Si ustedes prestan Atención Ustedes van Se cruza Alguien Por la cuadra Ven que va a Cruzarse alguien Su ojo Lo detecta Medio segundo Después El cerebro Interpreta Esa Esa Información Visual Y en ese momento ¿Qué es el cerebro? Manda al pie Soltar el acelerador Y pisar el freno Y somos ¿Y no pasaría Otro Medio segundo más Entre todo eso? Y somos karateka Sí Medio segundo Estamos ahí Afilados Concentrados Atentos No vamos mirando El celular No vamos mirando La radio Y qué sé yo Casi que podemos Llegar a Medio segundo Es decir Que desde que yo detecté Eso que se está moviendo A que mi pie empezó Empezó a pisar el freno Pasó un segundo Es decir ¿Cuánto avancé? 27.7 metros 27.7 metros ¿Empecé a frenar? ¿Hasta ahí he frenado algo? No Todavía no freno El auto sigue avanzando Empecé a frenar O sea que voy a tardar Un par de segundos Uno o dos segundos Depende del estado De la ruta De si hay agua No hay agua Condiciones de calle De las cubiertas Bla 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 De freno Y todo Es decir Que voy a necesitar Como mínimo 50 metros O 60 metros Como mínimo Para frenar Casi media cuadra O un poquito más Si está todo En condiciones De reacción O si no he tomado Nada Todo eso va Imagínense Si voy con un par De freno encima Entonces ¿Ven lo que les dice Este concepto De velocidad? Que en un segundo Yo avancé 27 Casi 30 metros Para que vean No ir a 100 kilómetros Por hora Por una calle De centro De bar O Ir a 200 kilómetros Por hora En ruta Y de noche Porque si voy A 200 kilómetros Por hora ¿Qué significa? Que voy a desplazarme ¿A cuánto? Al doble de metro Sobre segundo 55 metros Por segundo ¿No? Bien ¿Cuánto es el umbral De luz que da el agua? Normalmente De 60 A 100 metros Como mucho ¿Sí? Dependiendo Si voy luz baja Luz alta Y qué sé yo Entre 60 Y 100 metros Imagínense ustedes Que van a 200 kilómetros Por hora En ruta Con luz baja Y ven que se empieza A atravesar ¿Qué hacen? ¿Se va a desplenar o no? Pásicamente No puede hacer nada Yo voy a desplenar Empiezo a ver algo Oscuro Pero eso es que Están los accidentes Yo voy acá ¿Sí? A 200 kilómetros Por hora Y veo algo Que está 60 metros Acá ¿Qué es lo que Pensamos recién? La reacción Más normal Sería pisar el freno Y pegar un volatazo Un segundo ¿No? Tardé un segundo Están bien las luces Yo voy a desplazarme Cuando empecé a frenar ¿Cuánto avancé? 55 metros Ahí ¿No? ¿Sabes que mi pie Detectó La persona Y empecé a pisar El freno? ¿Sí? ¿Sí? Y de rápido Y furioso No va La vía real No va 100 kilómetros Para decir Cuando usted Empezó a frenar El auto Lo tienen sentado Al lado suyo La persona Básicamente ¿Sí? Cuando empezó A frenar El auto Ya se le sentó La persona Al lado ¿Sí? Para que vean Por qué Por ahí Decir No frenó Ni se dio cuenta O sea Básicamente No llegó a frenar ¿Sí? Iba muy rápido Y esto estamos hablando De alguien Que tiene unos reflejos Muy despiertos O sea Medio segundo Para detectar algo Y reaccionar ¿Sí? Bueno Para que vean Que ante algunos casos Es importante Se acuerdan Que les decía Las unidades 200 kilómetros por hora Frente a un caso Digamos De un accidente ¿Me sirve esa velocidad? ¿Esas unidades? No Porque son muy grandes ¿O no? En cambio Si yo les digo Y no se entiende 56 metros Sobre ese uno Esa Esa unidad En esto Que supongan Si hay 60 metros De distancia ¿Les sirve Esta unidad? Sí Es más fácil De comparar Para evaluar Este accidente Digamos Esta unidad Me sirve Si yo les digo 200 kilómetros Uy qué difícil 200 kilómetros Por hora Pero fíjense Si yo voy En una ruta De noche 100 kilómetros Por hora Y yo lo alcanzo A ver a alguien A 60 metros Y empiezo a frenar Yo voy a alcanzar A frenar Fíjense Lo que habíamos visto Recién A esta velocidad No Cuando empecé A frenarlo Tengo arriba Mía Básicamente ¿Sí? Entonces bueno Son cosas Para que vayan Viendo las unidades O fijos En ingeniería Es jodido No es jodido Si no Insistimos Porque El apellido A mí me sirve Para evaluar Las cosas La conversión De unidades Hacerlo bien Me sirve Para evaluar Algunas Algunas cosas ¿Sí? Entonces La velocidad Es la razón De cambio De la distancia En un determinado tiempo Mientras más Mientras mayor Es la velocidad Quiere decir Que para un mismo tiempo Voy a recorrer Mayor distancia ¿Sí? Que lo que vimos recién En un segundo Si voy a 100 kilómetros Por hora Voy a recorrer 27 Casi 28 Y si voy a 200 kilómetros Por hora Voy a estar En 56 metros Por segundo ¿Sí? Es decir Eso es lo que me dice La razón de cambio De la velocidad Y después Tengo la aceleración ¿Qué es la aceleración? Aumento de velocidad En el tiempo Exactamente Este es otro concepto ¿Sí? Es decir Volvamos acá Tengo vector Desplazamiento Vector Posición Si yo no tengo velocidad Yo voy a estar quieto ¿O no? Velocidad cero Me quedo en el lugar Tengo velocidad Me desplazo Es decir Que la velocidad Es la culpable De que Mi posición Mi vector posición Cambie En cambio El vector Aceleración Es el que me provoca Que mi aceleración Cambie Mi vector velocidad Cambie ¿Sí? Es decir Yo vengo andando A una velocidad Y piso el freno ¿Qué pasa? ¿La velocidad Cambia o no? Y sí Disminuye Hasta llegar a ser Es decir Que apareció ¿Qué cosa? Una aceleración En sentido opuesto Una aceleración Que va a ir en contra De la Aceleración Negativa Exacto No sé Si negativa Aceleración Contraria Al vector Velocidad ¿Por qué? Porque si ahora Si yo me estoy Desplazando Con un vector Velocidad Negativo ¿Cómo hago Para frenar? Es una Una aceleración Opuesta Una aceleración Positiva ¿Entiendes? Es decir No siempre voy a aplicar Una aceleración Negativa Porque si a una Velocidad negativa Le aplico una Aceleración negativa Que estoy haciendo Estoy aumentando La velocidad ¿Entiendes? A ver Entiendo lo que Quisieron decir Con la aceleración Negativa Pero Es como para Que vayan viendo El caso Que en realidad Lo correcto sería ¿Cuándo se va a frenar O cuándo va a disminuir La velocidad? Cuando el vector De aceleración Tenga Sentido opuesto ¿Sí? Tenga la misma dirección Y sentido opuesto ¿Cuándo la velocidad Va a aumentar? Cuando la aceleración Tenga El mismo sentido Y dirección Que la ¿Sí? Bien ¿Qué más? Entonces Así como recién Veíamos Que la velocidad Era La razón De cambio Del desplazamiento La aceleración Me mide La razón De cambio De la velocidad ¿Sí? Y esta se mide En metros Sobre segundo Cuadrado Que es metros Sobre segundo En un segundo ¿Sí? Por eso es metros Sobre segundo Cuadrado Es decir ¿Cómo cambia Mi velocidad Segundo Por segundo? ¿Se entiende? Es decir Si yo quiero Adelantar un auto En la ruta Lo quiero Adelantar Para pasarlo Rápido ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Aumentar la velocidad Sí Para aumentar La velocidad Tengo que apretar ¿A quién? Acelerador Acelerador Fíjense ¿Por qué se llama Acelerador? Porque acelera Aumentar la velocidad Aumentar la velocidad Con respecto al tiempo Porque es el que Me hace cambiar La velocidad ¿Eh? ¿No se la habían pensado Eso? No Nunca lo vi Físico 1 Les va a explicar Muchos conceptos De la vida Es decir ¿Por qué se llama Acelerador? Porque es el que Me hace cambiar La velocidad ¿Sí? Del auto ¿Sí? Y el freno También Digamos Una aceleración Que Me desacelera Me frena Y el otro Me acelera Significa que me Acelera En la dirección De la velocidad Básicamente Bien Es decir Si aprieto El acelerador De acuerdo Al pie Livianito De plomo Que yo tenga Esta aceleración Va a ser Más grande Más chica Mientras más pise El acelerador Más rápido El auto Va a cambiar De velocidad ¿Sí? Pero nada Es gratis En esta vida Si yo quiero Un gran cambio De velocidad ¿Qué es lo que Necesito? Más energía ¿O no? Energía Más energía Más combustible ¿Sí? Nada es gratis Pero bueno Es decir Cuando yo cambio La velocidad Si me cambia La velocidad Es porque existe Una aceleración Esta puede ser Positiva O negativa Pero en realidad Puede ser Que me acelere O me frene Me acelere O me desacelere El vehículo Viendo este delta Si la velocidad Final es más grande Que la velocidad Inicial Quiere decir Que esta va a ser En la dirección De la velocidad El tiempo Siempre va a ser Positivo Por ahora Siempre el tiempo Va a ser Positivo A menos que tengamos La máquina El tiempo El tiempo Va a ser Positivo Entonces Este término Es el que me va a decir Si acelero O frene ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe Una pregunta ¿Aceleración Es lo mismo Que rapidez? No Rapidez Va relacionado Con velocidad La rapidez Es la velocidad Dependiente La rapidez Puntualmente Se define Como la Velocidad media Rapidez Y velocidad media Es lo mismo ¿Sí? Y te da un valor Rapidez Te da un valor De Tipo escalar Más que vector Porque la velocidad Si te fijas Es un vector Cambio La rapidez Te habla De un valor De Cómo te moviste Pero no te dice Ni dirección Ni sentido ¿Sí? Es decir Velocidad Por ejemplo Yo voy del punto A Al punto B La velocidad Yo puedo marcar Mi Mi O sea La velocidad Puede tener esta dirección Sentido Y módulo Cambio la rapidez No No hablo de vector No tiene componente ¿Se entiende? Sí, profe Sí, sí Por convención Se mide En Metro En la aceleración En metro Sobre segundo Cuadrado La rapidez Digamos La rapidez O la velocidad En metros Sobre segundo Y la aceleración Se mide Vamos a usar siempre La del sistema internacional Metro sobre segundo Cuadrado ¿Sí? Es muy difícil Encontrar kilómetros Sobre hora Sobre segundo ¿Sí? Kilómetros Sobre hora Sobre segundo No lo he visto Todavía Ni kilómetros Sobre hora Cuadrado ¿Sí? Siempre que hablas De aceleración Siempre vas a estar Hablando De esta De esta magnitud ¿Sí? Sí Bien Fíjense Y acá hay un pequeño Cuadro de resumen Las magnitudes Del tiempo Es un escalar Mide en segundos El espacio Es un vectorial Se mide en metros La velocidad Metro sobre segundo Y la aceleración Metro sobre segundo Este lo voy a cambiar Después Ahora me estoy dando cuenta Para pasarlo Al sistema británico ¿Sí? Segundo Pie Pie sobre segundo Y pie sobre segundo Cuadrado Que son las magnitudes En el otro sistema Profe Sí Sí Disculpe Tuve un corte Vamos a usar Sí o sí El sistema ¿Sistema internacional? ¿Me quisiste decir? Claro El sistema internacional De pie Y todo eso Vamos a usar Habitualmente El sistema internacional A menos que el enunciado Dígalo contrario ¿Sí? Pero normalmente Siempre es Sistema internacional A lo sumo Algunas Particularidades En ¿Qué sé yo? Como para hacer un poco Más complemento La fuerza O la masa En libre Con él Pero más allá de eso No No creo ¿Sí? Si quisiera ser malo Podríamos usar los dos Porque Por ejemplo Unidad de energía En el sistema internacional Es el Joule En el MKS Es la Caloría O frigoría Es el sentido Nombrar Las calorías ¿Kilocalorías? ¿Kilocalorías? Sí ¿La del aire acondicionado? La frigoría En realidad Son kilocalorías Exactamente En realidad Calorías O kilocalorías Antiguamente Habían dos calorías Una caloría Con mayúscula Y una caloría Con minúscula La caloría Con mayúscula Era mil veces La caloría En minúscula Entonces Para evitar eso Y hacerlo un poco más Técnico Es que después Se cambió La caloría En mayúscula Por Kilocalorías ¿Sí? Todo eso yo lo viví No soy tan grande Pero Lo que pasó Antes estaba esto ¿Sí? Ah Había una diferencia En el modo De empezar a escribir Calorías Imagínense Cuando Escribías En manuscrito Y había Uno que escribía Más o menos Esta era la diferencia Nada más Entonces Ya está Directamente Es igual a Una Kilo Calor ¿Sí? Quedó así Esto desapareció Y quedó así Y después En el sistema internacional Es el Joule ¿Sí? Otra unidad De energía Que ustedes No sé si ustedes Lo pagan Pero Hay muchos Que son Chicos Los pagan Sus padres Es la energía eléctrica ¿En qué se mide? ¿Ustedes qué pagan A la distribución? Kilomatios ¿Ah? Kilomatios No No ¿Lumens Puede ser, profe? Kilowatt Kilowatt Es potencia Kilowatt Es hora Eso es energía Kilowatt Hora Es muy raro Pero Porque el Joule Es muy chiquitito Pero es kilowatt Hora ¿Sí? Muy raro Para que lo tengan En medida Digamos Es muy fácil De medir Las horas Digamos La potencia Lo multiplican Por una hora Y listo Un calor de entor De 2000 watts O sea De 2 kilowatt En una hora Les va a consumir 2 kilowatt ¿Se entiende? Por eso es que se usa mucho Esa unidad De 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 medida En la parte De energía No es una unidad Internacional Pero Cumple Aquí voy Un calor de entor Típico Gasta 2000 watts Es decir 2 kilowatt ¿Sí? Entonces Si yo un calor de entor Lo tengo andando 2 horas ¿Cuánta energía Me va a consumir? Potencia Potencia Por esto Me da De 4 Kilowatt ¿No? Sí Se entiende Es decir O sea Cuando ustedes Quieren saber Cuánto han gastado Energía Vean la platita De lo que Vayan a usar Cuánto tiempo Lo usaron Y les va a decir Qué energía Cuánto les puede llegar A venir De energía Eléctrica ¿Sí? Básicamente Eso Bien Volviendo un poco Si bien esto Unidades No es tanto De física 1 Pero bueno Creo que les sirve Son cosas que También tenemos Que manejar De unidades Encuadra Dentro De unidad No en los conceptos Físicos Porque es Energía eléctrica Pero sí En los conceptos De unidad Bien Bien Eso Recién La velocidad Media Siempre los conceptos Medios Aceleración Media Velocidad Media Se refiere A un valor Constante ¿Sí? Es decir Cuando yo Supónganse Como les dije Hace rato Yo me voy a Buenos Aires Promedio 1000 kilómetros ¿Sí? Digamos Estoy a 1000 kilómetros De Buenos Aires ¿Sí? De lo belico Me voy por ruta 7 Derechito Y llego casi En 1000 kilómetros 1040 kilómetros Estoy en el obelico Y yo tardo Vamos a hacer la fase 10 horas ¿Sí? Yo les dije Viajé 1000 kilómetros Y tardé 10 horas ¿Qué significa? ¿Qué velocidad Media Tuve? 100 100 Kilómetros Por hora ¿No? Esa es mi velocidad Media Mi valor Promedio Velocidad media Promedio A decir ¿Sí? Mi rapidez También podría decir ¿Es verdad Ese valor Es cierto Que me moví Todo el tiempo A 100 kilómetros Por hora Yo creo Que es medio imposible En promedio En promedio Sí Pero ahí Puede cambiar Hay paradas Hay que Parir Hay paradas Sacudidas Frenadas A ver A menos que sea un camión Ningún vehículo Tiene la autonomía De 1000 kilómetros O sea que Mínimamente Una vez Parar a echar combustible Tengo que hacerlo ¿No? Sí 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 Bien O sea que A menos que sea Que haya una estación De servicio móvil Que se mueva A 100 kilómetros Por hora O sea Tipo avión Que cargo combustible En movimiento Tengo que frenar A pido furioso O sea que Ya la velocidad Durante las 10 horas Me movía 100 kilómetros Por hora No Es un estimativo Exactamente Entonces Ahora ya Este concepto De valor medio Si yo quiero saber Digamos Si la policía Quisiera ver Si aquella salió De su casa A tal hora Llegó a tal hora Ah Velocidad promedio 100 kilómetros Por hora Es decir Que en algún momento Hubo un exceso De velocidad ¿Por qué? Porque hubieron peajes Hechas de combustible Controles de policía Pasadas de una provincia A la otra Por más que no lo paren Pasan Tienen que pasar despacio ¿Se entiende? Sí Es decir Ese valor Es engañoso Pero bueno Sigue en el sentido De Que si quisieran Podrían Podríamos decir Ah Bastante rápido ¿Sí? Entonces La velocidad Siempre varía Con el tiempo Y para saber La velocidad Que varía En el tiempo Ya no vamos A usar un concepto Que se llama Velocidad Media Sino que vamos A ver un concepto Que se llama Velocidad Intantar ¿Sí? ¿Sí? Fíjense Acá es otro concepto Supónganse Voy a borrar Lo que había escrito ¿Qué pasa si la velocidad Habría con el Fíjense Supongamos que Inicialmente Me estaba moviendo A 70 km por Y acelero La mitad del recorrido Hasta llegar A 100 km por La mitad del tiempo ¿Sí? Y luego Aplico los frenos De tal manera Que en ese mismo Recorrido Con una aceleración Contrario a la velocidad Llego a 70 km por Hora ¿Se entiende eso? Velocidad inicial 70 km por Hora Velocidad final 70 km por Hora Y ese proceso De acelerar Y frenar Tardó 5 segundos ¿Qué aceleración Media tuvo? Velocidad final 70 Velocidad inicial 70 70 menos 70 0 O sea que no aceleré Ni frené Ni nada ¿Se entiende? Es decir Ese concepto De medio No me describe ¿Qué es lo que pasa En algún lapso Cortito de tiempo? Me da una idea Pero no me dice No me describe De manera eficiente ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Entonces por eso es que Aparecen los conceptos De Cálculos parciales Es decir ¿Qué es lo que tendría Que haber hecho yo Si quisiera hacerlo De manera Más certera Digamos Haber hecho el estudio ¿Cómo? Por parte Exactamente Primero Una parte Que es el proceso De aceleración Digamos Estimando Que no sé Si es cierto Pero bueno Estimando En 2,5 segundos Es decir Primero avance a 100 Menos 70 Acá es kilómetros por hora Pero bueno La base está Ahora me estoy dando cuenta El error grave Que he hecho 100 kilómetros por hora Menos 70 kilómetros por hora Y esto lo tendría que haber puesto En segundos Pero bueno Hagamos de cuenta Que son 100 metros Sobre segundo Menos 70 Para redondear En 2,5 segundos Me da Que es una aceleración De 12 metros Sobre segundo ¿Sí? Y para el segundo tramo Voy de 70 A 100 O sea De 100 a 70 De velocidad final Menos luz inicial Me da de menos 2 Ahora Fíjense Que si bien No sé Cómo fue la aceleración Acá Pero este concepto Ya me dio Un valor Más cercano A la realidad ¿Sí? ¿Y qué pasa Si varía Constantemente Con el tiempo ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Intervalos pequeños Intervalos pequeños ¿Ven hacia dónde va esto? ¿Se encamina? ¿Lo están viendo? ¿Se aparece Mi amigo Delta X ¿A Bimensional? No A un límite Cuando el Delta Tiende a 0 Aparece Mi amiga ¿Quién? La derivada ¿Tiene que derivar? Exacto La aceleración Instantánea O Intante Intante Va a ser igual A qué A la derivada Del vector velocidad Respecto Siempre que la velocidad Varíe con el tiempo Si la velocidad Es constante ¿Cuánto vale La derivada De una constante? Díganlo La misma constante Cero Ah Cero 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 Es decir No tiene aceleración Va a velocidad constante Si varía Esto es lo que me está diciendo ¿Sí? Para que vean Digamos la relación Que la aceleración Es la razón de cambio De la velocidad Respecto al tiempo Pero es un intervalo Muy pequeño Por eso es instantáneo Si se fijan Cuando fui a aceleración media Acá A velocidad media Perdón Fíjense que es un delta B Sobre delta T Es lo mismo ¿Qué es la derivada? Cuando esto Lo hago muy pequeñito ¿Sí? Así es ¿Y qué pasa ahora? Si la posición Varía Intanto Intanto ¿Sí? Con la velocidad Ahora Para saber Dónde estoy Intanto Intanto ¿Qué es lo que hago? Hago que El límite O sea que El intervalo Que yo tomo Sea muy pequeño Y me da la velocidad Intanto ¿Sí? ¿Alguno ha usado El GPS del auto? ¿Alguna vez? Sí, bro Visto que les da Una cierta velocidad Y no Cierto retardo ¿Qué es lo que hace el GPS? Para darles ese valor de velocidad Se van a la distancia Recorrida Exactamente O sea Fíjense que empieza diciendo Tomando señal de satélite Es decir Siempre hay tres o cuatro Satélites Entonces el GPS Toma puntos De los satélites Y dice Bueno Estoy en este punto Un instante después ¿Qué hace el GPS? Toma coordenadas de nuevo Saca ese proceso Y Calcula Cuánto es lo que se desplazó En ese proceso De toma de datos Delta T Para un Delta T dado Muy chiquitito Un Delta X ¿Se entiende? Es lo que hace el GPS Va calculando En tanto y en tanto Este Delta No hay un pequeñito Allá adentro Con una calculadora Volviéndose loco ¿Sí? Lo hace un procesador ¿Esto lo permite quién? Un calculador Un procesador Que traduce millones De cuentas En un Por segundo ¿Sí? Entonces imagínense Tomando El punto GPS Con un GPS En un segundo Al otro segundo Tomando Y después agarrando Un calculador Y sacando la puntita Para poder Saber ¿Qué es lo que tiene? ¿Eso es práctico? ¿Es viable? No No Esto era impensado O sea Hace 40 50 años Era impensado Era muy loco Pensaré ¿Sí? Los celulares Que tenemos Actualmente Tenían mayor Mayor poder De cálculo O sea mayor Procesamiento Y memoria RAM Que todos Que los transbordadores Que iban a la luna Es muy loco Cómo se maneja ¿Sí? El tema es que ahora No lo usamos Para fines científicos Sino Para fines Recreativos ¿Sí? Nosotros para hacer Las máquinas Que usamos Para hacer cálculo De elemento de máquina Verificaciones de esfuerzo Las mejores computadoras Para correr Los software Estos de diseño Y de cálculo De lo que sea De la parte mecánica Los mejores Son los computadores De juego Porque necesitan Mucha gráfica Y mucho procesamiento Mucha memoria RAM ¿Sí? Que se pueden usar Para las dos cosas No vayan a instalar Jueguitos A la facultad Cuando puedan volver La mayoría De las que están Por ahí En la ingeniería Nos hemos Aprovechado De eso ¿Sí? ¿Se acuerdan Por qué Surgió Un ¿Por qué surgieron Las unidades? ¿Por qué está La metodología Tan avanzada? ¿Por qué han avanzado Mucho En las computadoras? Científicamente Por los avances Científicos No, porque No, porque Con un Procesador Grande Pueden hacer Un poquito Mucho más real Los dejo Para que lo piden Pero bueno En ingeniería Nos usamos De eso ¿Sí? Piensen La plata Que mueve Una facultad Y piensen La plata Que se mueve Por los videojuegos Una PS5 Como 250 Lucas ¿Estás? Sí Un poco más Diría yo Digo más No sé Como 300 Lucas Esta Vamos a Play 5 Y si Es que Encontrás una Bueno Ah Me llegó una Del Banco Nacional El otro día Que tenía Casi 300 Lucas En la facultad No me quieren Comprar una Computadora De 80.000 Pesos Para Una Simulación ¿Les parece caro? Digo Estamos peleando Bien Entonces Volviendo A Física ¿Sí? Tenemos Que la velocidad Intantánea Es la razón De cambio El desplazamiento En el tiempo ¿Qué es lo que hace El jefe? ¿Sí? Bien Vamos a dejar acá Recreito Y después Vamos a hacer Un par de ejemplos De acá ¿Sí? No tenía que decirlo El puente Algo así Para terminar Digamos Seguir con el ejemplo De Lo que habíamos visto De la velocidad Y todas esas cuestiones ¿Sí? La aceleración Estoy muy lejos Aceleración Intantánea Y así La velocidad Intantánea La aceleración Era la derivada De la velocidad Respecto al tiempo Y la velocidad Y la velocidad Intantánea Era la derivada Del vector Posición Respecto Del tiempo ¿Sí? Como es una función Tenemos un ejemplo Les dice Que tienen un leopardo Que acecha 20 metros Al este De un escondite De un observador ¿El escondite Del observador ¿Quién es? El punto de referencia La casa De rejas amarillas ¿Sí? Les dice Que 20 metros Hacia el este O hacia la derecha Del escondite Del observador Se encuentra un leopardo ¿Sí? Es decir El punto de referencia 20 metros De ese punto En T igual cero El leopardo Ataca a un antílope En un claro De 50 metros Al este Del observador Es decir Que el antílope Estaba a En T igual cero O sea En el instante cero Esto significa Que sea cero En el mismo instante Que el leopardo Va a salir a correr Va a salir corriendo El antílope Está a 50 metros Es decir Que entre ellos ¿Cuántos metros hay? 30 30 metros ¿Sí? Es decir El hombre Es como para ser Un poco más completa Pero yo les podría decir A 30 metros De un leopardo Que está quieto Hay un antílope Es exactamente lo mismo Les dice Que el leopardo Corre en línea recta ¿Sí? Unidimensional Línea recta Un análisis Posterior De la grabación Revela Que durante Los primeros Dos segundos Del ataque ¿Sí? La coordenada X De leopardo Varía con el tiempo Según la ecuación X igual a 20 más 5 metros Sobre segundo Por T cuadro ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué X igual a 20? Porque en T igual 0 ¿Dónde estaba Leopardo Respecto de Mi referencia? Internet Y después Esta es la Aceleración ¿Sí? Este número Por el tiempo Alguardo Son las unidades Y les dice Obtenga Las coordenadas El desplazamiento De leopardo En T igual 1 Y 2 segundos Y les dice Calcule la velocidad Media Entre Después Calcule la velocidad Intermedia En 1 segundo Luego La velocidad Tomando 0,1 Segundo Luego 0,01 Segundo Eso ya lo vamos a ir haciendo Y luego 0,001 ¿Sí? ¿Sí? Bien Y después Les dice Deduzca La deducción Expresión General De la velocidad Intantánea En función Del tiempo Ya lo vamos a ver Bien Primero que nada Calculen Ah Perdón Vamos por partes Dijo ya Obtenga El desplazamiento De leopardo En T igual 1 Y T igual 2 Segundo ¿Sí? ¿Cuántos Qué distancia Hubo entre Este punto Y este punto ¿Sí? El delta X Tienen que calcular Este delta X ¿Cuánto es este delta X? Usando esta expresión X para un segundo Va a ser igual a ¿Quién? A 20 Más 5 por 1 Al cuadrado ¿Sí? 5 por 1 al cuadrado Les va a dar 1 al cuadrado Es 1 25 metros ¿Sí? Es decir Que Para X Igual a un segundo El leopardo Se movió 5 metros Para X Igual 2 Segundo ¿Cuánto les da? 30 No Está al cuadrado El tiempo Fíjate que El tiempo Está al cuadrado 40 40 2 por 2 4 Por 5 20 Más 20 40 metros Es decir Que El delta X ¿Vale? Entre X1 Y X2 ¿Cuántos metros hay? 15 Delta ¿No? Delta X Es igual a ¿Quién? A X2 Menos X1 15 X2 Menos X1 Es decir 40 Menos 15 Es Menos 25 Perdón 15 metros ¿No? ¿No? Es decir El delta X Entre estos dos números Es de 15 Les dice Calcule la velocidad media En dicho intervalo ¿Qué es la velocidad media? Velocidad media Es igual a Delta X Sobre Delta T Delta T Es igual a ¿Quién? A delta X Es decir A 40 metros Menos 25 metros Sobre 2 segundos Menos 1 segundo ¿Cuánto les da? 6.5 15 metros Sobre segundo ¿O no? 40 menos 25 15 Dividido 1 15 Dividido 1 15 metros Sobre segundo Bueno 15 metros Sobre segundo ¿Estamos? Esa es la velocidad Media ¿Estamos? Después les dice Calcule la velocidad Intantánea En 1 En 1 segundo ¿Qué significa eso? La instantánea Era cuando Tomaba valores Muy chiquititos Y voy a tener que calcular Varios puntos Primero El X Para 1 segundo Ya lo tengo ¿Sí? ¿Qué vale? 25 metros ¿No? Lo calculé acá Sí Luego Voy a calcular El X Para 1.1 Segundo Para un intervalo Donde le sumo 0.1 Segundo ¿Sí? Es decir A un segundo Le sumo 0.1 ¿Cuánto les da El X Usando esa expresión 20 más 5 Por 1,1 Al cuadrado 26,05 No sé Después Voy a usar el X 1,01 ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 20 más 5 20 más 5 Por 1,01 Al cuadrado 25,10 05 Bien Y luego Les dice El X Para 1.001 Segundo ¿Sí? A un segundo Le tienen que sumar 0,001 Tomando un intervalo Muy pequeño 25,01 Bien 25,01 Metros ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular las velocidades No olvide cambiar Vamos a calcular las velocidades Velocidad Para 0.1 Segundo ¿Sí? Lo voy a poner así Para el intervalo de 0,01 Es decir Va a ser igual a 26.05 metros Menos 25 metros Dividido 1.1 Segundo Menos Un segundo ¿Sí? El intervalo Del 0,01 Segundo ¿Entienden lo que hice? No Me pide calcular la velocidad Para un intervalo mucho más chico Recién calculamos la velocidad media Para Entre 1 y 2 segundos Ahora me pide Para que ese intervalo Que recién era de 1 segundo 2 menos 1 Ahora Es para un intervalo Para el tiempo Cuando se incrementa solamente 0,01 ¿Sí? Es decir Que el tiempo 2 O el tiempo final Es 1,01 ¿Sí? Es por eso que calculé Esta distancia El desplazamiento El desplazamiento Que tiene El leopardo En 1,01 Segundo Es de 26,05 Metros ¿Se entiende? Sí, eso sí 10,05 Metros Segundos Ahí va Para un segundo Entonces 26,05 Metros Menos 25 Metros Sobre ese Menos 25 Porque es el x0 Acuérdate La fórmula De cambiar El color Recuerden la fórmula General De velocidad Es igual a ¿A quién? A un x final Menos Un x0 Dividido Un tiempo final Menos Un tiempo 0 ¿Sí? Tiempo inicial Entonces ¿Qué pasa? Mi punto inicial ¿Cuál es? El de un segundo Tiempo igual a 0,1 El de un segundo ¿Se entiende? El tiempo inicial Es un segundo Y la coordenada Inicial Es 25 metros Que es la que Calculamos acá ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe Bien Y después Lo que yo hago Es calcular la posición Para calcular la velocidad Cuando Ha transcurrido 0,1 Segundo Desde que Estoy tomando el tiempo De un segundo Entonces El tiempo es 1,1 Segundo Y el leopardo En 1,01 Segundo Está a 26,05 Metros Por eso es que Hago el delta x 26,05 Metros Menos 25 metros Sobre 1,1 Menos 1 Me va a dar La velocidad Media Que hay En este intervalo De tiempo ¿Se entiende? Es casi Intantáneo Es un lapso De tiempo Muy pequeñito Más chiquito Que el segundo ¿Se entiende? Sí Perfecto Perfecto Un segundo Bien Volviendo acá Entonces ¿Cuánto les daba esto? 10,5 10,5 10,5 Metros Metros Segundos Vamos a hacer lo mismo ahora Pero Para el intervalo De 0,01 Segundo ¿Sí? Es decir Ahora 1,01 Segundo Y la distancia Es 25 Punto 105 ¿Sí? Yo achico el desplazamiento Por lo tanto Estoy teniendo una relación Más certera De la variación De la velocidad ¿Cuánto les da esto? 10,05 Metros Sobre Segundo 10,05 Metros Sobre Segundo ¿Sí? Fíjense que ya me estoy acercando más A un valor Intantario Vamos ahora Vamos ahora Al último Que es el de B De 0,01 ¿Sí? Me daba De 25,01 Y esto es 1,001 ¿Cuánto les da? 10 metros Sobre Segundo ¿Justo? Sí Sí, justo Bien 10 metros Sobre Segundo Vamos a ponerla Para que se Fíjense como Fue mejorando El valor Cercano A la velocidad Que tenía En un segundo ¿Por qué? Porque estoy tomando El desplazamiento Y el tiempo Muy pequeñito Una milésima Una milésima De segundo ¿Sí? Después me dice Deduzca Una expresión General Para la velocidad Intantánea En función Del quinto ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la expresión General? Recuerden que habíamos Visto Que La velocidad Intantánea Ser igual A la derivada De X Respecto Del tiempo ¿No? Cuando X Variaba en el tiempo Obviamente X Es variable En el tiempo Entonces ¿Qué pasa? X Varia en el tiempo La función De X Sí Es un T cuadrado Sí, sí Y la derivada De esa función ¿Recuerdan La derivada? La derivada Por partes Acá La derivada De una suma Es la derivada De las partes La de 20 Es contante La derivada De una contante ¿Cuánto vale? Cero Cero Más La derivada De ¿Qué es cuánto vale? Dos T Dos T Por cinco ¿Sí? Paso el dos Y a este Le resto uno Dos T Por cinco Es decir Que me queda Diez T ¿Sí? Esa es la expresión General de la velocidad Por lo tanto La velocidad Para Un segundo ¿Cuánto vale? Reemplazo en esta función Esta es la función De la velocidad Diez Diez Metros sobre Segundo Y para dos segundos Veinte 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 metros Sobre ¿Sí? ¿Cómo obtuvo El 10 El 10 T Derivando esta función Que aparece acá Derivando esta función Vos tenés A mí me queda A mí me queda Entonces Que la velocidad Es igual Perdón X Para verlo Porque entre tantas unidades Por ahí se pide Es veinte Más Cinco Por T Al cuadrado ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí Entonces La derivada de una contante Me da cero Pero la derivada de esto Acuérdense que La derivada de un producto Es la derivada del primero Por el segundo sin derivar La derivada del 5 es cero Más La derivada del primero Más El primero Por la derivada del segundo Me queda Cinco por la derivada De T cuadrado T cuadrado Recuerden Estas son las máximas Derivadas que vamos a usar ¿No? T al cuadrado La derivada de T cuadrado Respecto al tiempo Es igual a quién? A T De 2 Menos 1 Por 2 ¿Se acuerdan? Pasaban este 2 adelante Y Le restaban 1 a este ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí Por eso que me queda 2T Por 5 10T Ah Sí Entonces la velocidad Va a ser en función de T Para T igual 0 Vale 0 Estaba quieto Para T igual 1 Vale 10 Para T igual 2 Vale 20 ¿Sí? ¿Se entendió? Paso Pero no Es cuestión de practicar Digamos Si ya lo van a ir viendo En práctica Pero el concepto Esto Y es cuestión de practicarlo Pero no va más allá ¿Sí? Fíjense El concepto de velocidad media Entre 1 y 2 Si comparamos acá Yo tenía Que la velocidad media Entre 1 y 2 Es 15 metros sobre segundos Es como si el leopardo Hubiese venido corriendo A 15 metros sobre segundos Hasta 1 segundo Y luego hubiese seguido corriendo A 15 metros sobre segundos ¿Es representativo el movimiento? Este 15 No mucho Porque si se explican Para En 1 segundo Estaban 10 metros sobre segundos Y en T igual 2 Estaba 20 metros sobre segundos ¿Sí? O sea que no es muy representativo Del movimiento Y este ejercicio Que está acá planteado Es para que vean Cómo va mejorando Cómo se va acercando La precisión De la velocidad A medida que voy Achicando el tiempo Fíjense Para Cuando el intervalo De tiempo Es de 0,1 segundo La velocidad Teóricamente Intantánea Es de 10,5 Cuando el intervalo De tiempo Las dos fotos Que yo saco Entre Acá ya Entre los dos puntos Lo achique A 0,01 segundo Fíjense Cómo mejoró Y cuando el intervalo De tiempo Es muy pequeño Fíjense Que prácticamente No hay error ¿Lo ven? Puedo decir Tomando un pequeño Valor Muy pequeñito Como el GPS Un intervalo De tiempo Muy pequeñito Que la velocidad En el momento Que yo estoy midiendo No ha cambiado Mucho ¿Sí? Hay una alta Precisión Exactamente ¿Sí? ¿Lo ven? O sea que no hace Falta Que mi instrumento De medición Mida Fíjense A ver Es más Para un GPS Con que vaya tomando Por fracciones De segundo Tampoco que lo voy a Picar mucho ¿Sí? Digamos Menos Para Para que me dé Un valor de referencia Cuando me estoy moviendo ¿Sí? Pero fíjense Con una centésima De segundo Que para un Procesador Es una risa Básicamente Fíjense El nivel De precisión Traducido A kilómetros Por hora Si lo multiplican Por 3,6 0,05 Por 3,6 Les da Un error De 0,18 Kilómetros Por hora ¿Sí? Ya Estoy moviendo 90 kilómetros Por hora Ni siquiera El velocímetro Del auto Me da ese nivel De precisión ¿Se entiende? Una consulta Allá donde escribió Con naranja La derivada Al lado Está el negrito ¿Qué hace referencia A esa notación? Es la expresión General de la velocidad Para calcular esto En realidad Esto Es la expresión Para calcular esto X final Menos X intervalos Dividido Tiempo final Menos X inicial Seguiría con esto Menos el punto inicial Que eran 25 metros Ah Buenísimo Buenísimo Este Bien ¿Estamos? Recuerdo Después les comparto La La captura de pantalla Junto con el video Aparte me sirve Después para saber Quién lo quería Y